Mientras grababa el otro vídeo, me he empezado, señor y tal, hemos estado hablando. Me ha contado un poco la película ya con más certeza, porque yo digo, ¿esto qué será? ¿Los progres intentando averiguar algo o es que es una realidad? Y aquí se está viendo claro, es una realidad. En fin, ese arroyo que hemos pasado se llama Fuente del Rey. Pues entonces, básicamente, escucha bien, Bonilla, escucha bien. Ese arroyo llega al pantano. Por lo tanto, lo único que hace falta, si quieren agua, es que desde el pantano, como se está suministrando a otros pueblos, se le lleve a otros sitios. O si no es radical, monta las urbanizaciones nuevas, progresistas, alrededor del pantano, que va a quedar muy bonito. Que al mismo tiempo que aprovechan el agua, lo tienen a llamanica, pues lo mismo que la aprovechan y la echan sucia, la volvemos a aprovechar con una depuradora. Y ahora lo que quieren hacer es cortar el puto arroyo, un par de bolavitas, con lo que eso conlleva para el resto del cauce. Y esto, pues esto se lo cepillarían enterico, se lo cepillarían todo. Porque eso no llevaría agua nada más que cuando haya tormenta, básicamente. Cosa que ahora, en pleno verano, está llevando agua. Y vas a quitar eso. Vas a quitar eso, por favor. Encima sabiendo que va el agua al pantano. ¿Qué os vais a ahorrar? ¿Qué conseguís con eso? Yo tendría que hacerle el estudio igual. Yo tenía que ser, yo tenía que ser algo de medio ambiente y así. Yo quiero el ministerio del agua. Para mí, para mí solico. Porque como me baño poco y tal, pues yo creo que estoy concienciado. ¿Verdad? Estoy concienciado yo al uso del agua. Una vergüenza. En fin. Pues ahí lo lleváis. Que como paren el quiten un poco de agua, se carga en el arroyo. Se lo carga que enterico. Con lo que eso se supone. Para eso construyó Franco Le Parce. De los que vamos hablando. Franco construyó. Esto se lo han comido todo. Y han ido pegándole bocaditos. Y haciendo parchecitos. Cuarenta años, eh. Más que Franco. Cuarenta años. Robando. Así de cara a perro. La cara de perro. Y todos contentos. Con la calle principal en Pedral. Muy accesible. Desde luego. A los minús válidos. Totalmente accesible. Luego no vayas a montar tu negocio sin dejar la rampita puesta. Pero ahí es en Pedral. Qué bonito todo. No sé. La coherencia. Palabra más fea. Pero de coherencia los problemas van listos. ¿Por qué? Porque no es más que política. Lo utilizan todo. Según les vaya viniendo. Según les vaya viniendo. Mira qué pedazo de huerta. Eso es un huerto. Urbano. Eso es un huerto. Pueden otra vez los niños aquí. Que vean lo que es un puto huerto de verdad. ¿No? Porque hay que hacerlo a la orillica del pueblo. Y pues como ve el campo. No hay agua. No hay agua. Falta agua. Bonilla. Bonilla. Agua. Bonilla va a ser el presidente del agua. Mira qué bonito, eh. Va a ser un presidente gallego. En Andalucía. Cuidado, eh. Que eso ya tiene su caché. Presidente del agua. Guau. Presidente. Y yo quiero ser ministro. Del agua. También. A ver si se muere ya Franco de una puta vez. A ver si se muere Franco. Joder. Iría a ver si se muere Franco de una puta vez. Coño. Y podemos progresar. Que con 40 años no nos ha ido. Bien. Nos ha faltado tiempo. 40 años, iría. Robando mandoques. La gente tiene un cabreo ya. Tela. Pero lo que hemos dicho. En Andalucía todo. Que no se entere nadie. Callan, rico. Porque nos vienen por detrás y nos dan en la... El hachazo. Porque somos así hijos de la gran puta. Fantasma. Que es lo que soy todo. Unos putos fantasmas. Que hay ahí. Que hay ahí. El hachazo. ura. ¡ family! Gracias.